Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay alguien por ahí que esté haciendo un libro sobre el E3, que no me extraña aquí, ha visto, lo he visto, que hicieran un día de estos un libro, la portada y prácticamente todas las hojas de dicho libro deberían ir dedicadas a Sony porque lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sentar cátedra en lo que a conferente se refiere y nos ha brindado una conferencia redonda y esto ya empieza a ser costumbre, por lo que he decidido haceros un vídeo mostrando mi opinión, estrictamente mi opinión, acerca de la que para mí ha sido la conferencia ganadora del E3 2016. Y es que el conocidísimo slogan de la marca que tantas veces hemos usado para cachondearnos de su forma de tratar a la gente, el ya famoso para vosotros jugadores, parece que ya va cobrando sentido y aunque un poco tarde ya nos va convenciendo a todos. Puede ser que en este vídeo parezca un fanboy de Sony, lo tengo que reconocer, aunque hablando en serio, no soy fanboy de nadie y podéis ver cualquier vídeo mío que os daréis cuenta de que a mí las compañías me la traen al Pyro y que en lo que yo me fijo es en los videojuegos. Si un videojuego me llama, ya puede ser un juego exclusivo de una batidora, por ejemplo, que me da igual. El caso es jugar a videojuegos, que para eso existen las consolas, para jugar, para nada más, ya que sin videojuegos no hay consolas. Bien, hecha esta aclaración, que me veían la obligación, ya que aquí en YouTube a la mínima te mutilan y más a mí, que soy un canal pequeño, ya puedo comenzar a dar mi valoración personal y por qué creo que Sony ha orinado en la cara a todos. Para empezar, tengo que reconocer, y antes de que me lo digáis vosotros, soy consciente de que Sony vendió mucho humo. Juegos con carteles de 2017 e incluso seguramente algunos de 2018 sí que tuvimos, pero hay que reconocer que todo ese humo Sony lo vendió estupendamente y nos hizo entender que esta generación va a ser larga y va a ser muy buena respecto al catálogo de juegos y Sony esto nos lo vendió como nadie. Porque, en mi opinión, el ritmo de la conferencia fue brutal. No hubo ningún tipo de contenido de relleno, fue tráiler tras tráiler tras tráiler y, sinceramente, eso es lo que de verdad hemos venido a ver, videojuegos. Las palizas de otros años a hablar y venga a hablar y a aburrirnos con palabrería interminable de cifras de ventas o datos financieros y bobadas que no importan a nadie, pues esas cosas parece que ya han pasado al olvido y se han centrado en lo que realmente importa. El teatro donde Sony hizo la conferencia rápidamente nos hizo entender que estábamos ante algo novedoso al escuchar el mini concierto sinfónico que nos ofrecieron para dar apertura al evento y, sin mediar palabra alguna, nada más acabar la pieza musical, enlazaron perfectamente con el primer anuncio de la conferencia que hizo darnos a entender a todos que Sony, cuando quiere, puede ofrecernos un buen rato de entretenimiento. Y la prueba está en que los que sigáis este canal regularmente sabréis que a mí Call of Duty pues, sinceramente, me dejó de llamar la atención hace mucho y en esta conferencia no me supuso ningún bajón. Al contrario, estaba igual de atento a la pantalla como si fuera la última novedad del mundo y realmente me interesara. Y todo eso porque fueron los que manejaron como nadie durante todas las conferencias que vimos manejaron como nadie el ritmo. Cuando manejas bien el ritmo se nota y se palpa en el ambiente de que lo estás haciendo por y para los jugadores que somos, al fin y al cabo, los que vamos a consumir tus productos. Y es que hemos visto juegos que tenemos ganas de ver, como el nuevo God of War, Horizon Zero Dawn o hemos ya sabido por tener una fecha definitiva para The Last Guardian. E incluso nos sorprendieron mostrando nuevas IPs que pintan realmente bien, como es el caso de Days Gone, que pudimos ver un gameplay extensísimo para cerrar la conferencia. Y la sorpresa para mí de Detroit, que lo que vi y lo que nos enseñaron en esa especie de gameplay barra trailer, me encantó. O la vuelta al mundillo de Kojima con su nuevo juego, al más puro estilo Kojima, con sus músicas y sus aires cinematográficos a los videojuegos, fue algo que si eres fan de esto, te tiene que sacar mínimo una sonrisa y entender que estás asistiendo a algo grande. Y no sé qué opináis vosotros. Para vosotros, ¿cuál ha sido la mejor conferencia de todas? Ponerme en comentarios vuestra opinión, darme un like si os ha gustado y suscribiros para más. ¡Nos vemos!